Hola, ¿qué tal? Soy Tony W y bienvenidos de nuevo a un vídeo para mi canal, bienvenidos de nuevo a una especie de videoblog en donde vamos a comentar una noticia bastante importante, al menos para mí, y es que en el Festival de Música Electrónica que se va a producir en Valencia, el próximo día 31 de diciembre, ese famoso día de Nochevieja, en el famoso Winter, se ha hecho bastante corrupción en Valencia, pues se ha anunciado que va a venir uno de los DJs que más me gusta, por no decir mis favoritos, como son los holandeses Blaster Jacks, estoy aquí con Jesús para comentarlo. Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad muy contento, ¿no?, por tener esta presencia de Blaster Jacks en el Winter Festival, una presencia inesperada, y que, pues, a ti, por ejemplo, te ha influido directamente para que te compres la entrada, ¿no? No íbamos a ir y a los 10 minutos de saber la noticia ya las habías comprado. Sí, de hecho, la noticia ya hace un par de días que salió a la luz, en los comentarios, ahora comentaremos lo que la gente ha dicho, que prácticamente todos son comentarios positivos, y es así, yo prácticamente nada más vi la foto, vi la confirmación de Blaster Jacks, tardé como 5 minutos en sacarme las entradas, sacármela tanto a mí como para mi hermano, y la verdad es que tengo un hype impresionante. También estuvieron en Gandía el pasado verano, en la discoteca Falcata, que ha traído un montón de DJs, pero no pude verlos, no pude verlos porque me pilla bastante lejos, y bueno, la verdad es que tengo bastante, bastante hype por verlos en directos, creo que van a ser la cabeza de cartel, y bueno, la verdad es que tengo muchas, espero que muchas ganas. Más o menos, Jesús, cuéntanos un poco cuál va a ser el cartel de este winter. Pues Blaster Jacks, evidentemente, son los cabezas de cartel. Está Vinay, pero al parecer se ha caído, ¿no? Al final por problemas ajenos al festival, y Blaster Jacks, bueno, pues serán los cabezas de cartel, ¿no? Sí, los que van a sustituir, se supone, a Vinay, ¿no? Exacto, Blaster Jacks, tendremos a DJ Nano, un DJ nacional, tendremos también TV Noise, también. Exacto, y en el comercial line-up, pues por ejemplo, está La Soul, que ha tenido bastante éxito con su sencillo, ¿no? El año pasado, así que bueno, Blaster Jacks, evidentemente, son los más conocidos en cuanto a EDM. Yo lo digo, yo pago ya la entrada por verlos, o sea, yo ya pago la entrada y... Sí, lo cierto es que sí, son los más reconocidos, y yo creo que a la gente, pues le ha gustado muchísimo, ¿no? Esta confirmación. Los comentarios prácticamente todos han sido positivos, o muy positivos. Hay que decir que los organizadores del Winter, son también los que organizan el Medusa Festival, que se hace en Cuyera, ¿no? Se hizo el mes de agosto, un mes después del Mare Nostrum. Son organizadores diferentes, ¿no? Los del Mare Nostrum y los del Medusa, y el Medusa atrajo gente muy buena, ¿no? El año pasado, ¿no, Jesús? Pues sí, tuvimos a Dimitri, en la Silla y Mike, número 2, ahora ya número 1. Últimos a Steve Fauci, y se juntaron en Free Art Legend, ¿no? Sí, hicieron el grupo que forman los tres, y la verdad es que fue también un espectáculo. Sí, y bueno, ya veremos, ¿no? Este Winter, la verdad es que creo que... Yo solo por Blast Rears ya pago la entrada, tengo que decirlo, es así. Los otros DJs, la verdad es que no me van ni me vienen. DJ Nano quizás que es más conocido. The Soul, pues bueno, su estilo es más electro-latino, ¿no? Como ha dicho Jesús, este año ha sacado... ¿Cómo se llamaba Jesús la canción de The Soul? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, fue un éxito que ha sido... ¿El no te da puede ser o...? Sí, algo así, sí. ¿El no te da, me parece o...? Sí, exacto, y fue el número uno de los 40 principales en España, sí, prácticamente en todo el mundo, creo. Y ahora también tiene algún single que no tiene evidentemente la repercusión que tuvo el no te da, pero también es un artista bastante conocido, sobre todo en el último año. Sí, yo digo, la entrada me la he comprado por Blaster Jacks, que ahora va... Del Stage IDM no voy a salir en toda la noche, así que... Sí, yo tampoco, de lo que es la Zona IDM, de la música electrónica no voy a salir. El electro-latino, pues bueno, para quien le guste bien, pero a mí no es que me guste demasiado. Y bueno, vamos a hablar más, un poco más detenidamente de Blaster Jacks, de mis DJs favoritos. Un grupo de música, mejor dicho, un dúo de DJs holandeses. Jesús, cuéntanos un poco cómo comienza este grupo de Blaster Jacks. O sea, hay que decir que originalmente el grupo Blaster Jacks lo formaban Tom Junkin, que es uno de los dos, y otro productor, que no se sabe muy bien quién es exactamente. Y bueno, al parecer empezaron a subir, a tener repercusión, pero el otro miembro, el que no se conoce exactamente quién es, abandonó el grupo. Y bueno, Tom Junkin se quedó solo, pero viendo que estaban empezando a tener cierta repercusión, decidió pues buscar otro miembro, ¿no? Para que Blaster Jacks no se rompiera, porque él no quería ir solo, quería que el grupo fuera de dos. Y al final pues conoció a Edith Markklaft, que es el otro miembro, y poco a poco pues vieron que, tras unas colaboraciones, tenían bastante feeling, se sabían compenetrar bastante bien, y al final pues se quedó, ¿no? El proyecto Blaster Jacks con los dos juntos. A partir de ahí fue en 2011 aproximadamente, empezaron a subir, y bueno, en 2013 ya entraron la DJ Mac, en el número 71. Bueno, sí, desde luego una subida yo creo que meteórica de Blaster Jacks, prácticamente 58 puestos subieron del 2013 a 2014. Sí, una subida meteórica, o sea, un ascenso increíble. Aunque bueno, ya lo comentamos, este año han caído 6 puestos, la verdad es que yo creo que 6 puestos, pues bueno, para mí no me ha gustado, o sea, la DJ Mac de este año, para mí, desde que sigo la DJ Macs, es la que menos me ha gustado, tengo que decirlo. Pero no por la bajada de Blaster Jacks, sino por cosas que se han visto que no son demasiado buenas. Incluso se ha visto que Hardwell, o incluso Alex Axwell, incluso han criticado, ¿no? Esa DJ Mac, diciendo pues que Dimitri y Slimey quizás no merecían el número uno, ¿no? Quizás pues no son los mejores DJs, yo no voy a comentar nada, tan solo os comento lo que han dicho estos DJs, pero bueno, continuamos comentando a Blaster Jacks, que como ya os digo, a mí su música, vamos, es que... Sí, ya hemos dicho que en 2013 se pusieron, en 2014 el número 13, y este año, como tú has dicho, el 19, pero bueno, tiene pinta que van a volver a subir, porque ya han sacado varios temas que están sonando mucho, y bueno, seguro que en 2016 siempre he preparado muchas más cosas. ¿Tú crees que subirá en 2016? ¿Crees que para 2016 veremos una nueva subida de Blaster Jacks después de esta pequeña excepción? Yo creo que sí, no volverán a estar yo creo en el número 13 todavía, pero igual sí que se situan en el 14, 15, 16, suben dos o tres puestos, creo que puede ser posible. Sí, de hecho, Spiring Records, o como se llame el canal de música electrónica, hace poquitos días sacó una nueva canción de ellos, se llama Heartbreak, ¿no Jesús? ¿Me parece? Sí, exacto. La verdad es que suena muy, 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 pero que muy bien. Os voy a dejar el enlace de descripción por si queréis escucharla. La verdad es que tengo muchas, pero que muchas ganas, a canciones que tienen por ahí todavía en ID, ¿vale? ID significa canciones que todavía que han sonado en algún festival, pero que todavía no se sabe de su procedencia, no saben cuándo van a salir. Por ejemplo, la Epernasia, increíble. Ya hay en YouTube, por ejemplo, algunos canales, algunas personas que han subido esta canción, no entera, sino a trozos, y cómo han podido. La verdad es que la canción tiene una auténtica, vamos, una auténtica pintaza. Y cómo no, ese famoso Stereo Love, de Edward Maya y Vika y Kulina, el remix de Blast Reyes. Stereo Love es mi canción favorita, o sea, desde que salió en 2009 y todavía nadie ha podido con ella. Y ellos dos, pues el 2015, Blast Reyes ha hecho un remix muy, pero que muy bueno, y el que tengo muchas ganas. Fue curioso que tu canción favorita, a ver, te dan tus dos DJs favoritos, o sea, tu grupo de DJs. Sí, yo creo que ha sido como una especie de, ¿cómo decirlo? Se han juntado los astros y me han dicho, Tony, o sea, estos DJs, de verdad, apóyalos, sigue apoyándolos porque te van a traer alegrías como la de Stereo Love. Y bueno, Jesús, ¿algo más para acabar este vídeo? Tampoco quiero que sea aquí mucho más largo. No, ya nada más que decir, ¿no? Que Stambeen hay también, como os he dicho, el Winter, al final los ha sustituido Blaster Jacks. Yo creo que ha ganado el cambio, ¿no? Porque Blaster Jacks son mucho más conocidos. Nada, que el último día del año parece ahí el primero del año 2016, pues lo disfrutaremos con ellos. Sí, desde luego, si queréis, ya estaremos una especie de blog comentando lo que ha sido ese Winter. Y bueno, si hay alguna más noticia interesante del mundo de la música electrónica, de algún festival de Malencia, ¿no? Algún nuevo DJ y demás, la traemos como siempre a mi canal. Y como siempre, dejad un like, dejad un comentario, dejad todo lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Un saludo y, venga, Jesús, te dejo despedido a ti, vengo. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!